Hola amigos, que tal a todos. En este video vamos a observar como limpiar el filtro PT de una Kia Previo 3.0. Como vemos, ya levantamos la tapa central y ahora vamos a encontrar el filtro PT. En este racor que vemos acá, encontramos el filtro PT dentro. Procedemos a soltarla y retirar el filtro PT. Con una llave 17 podemos soltar este racor. Con mucho cuidado retiramos el resorte que va adentro de esta cavidad. Con un elemento delgado procedemos a sacar el filtro PT. Que es este que está saliendo en este momento. Este es el filtro PT. Este pequeño filtro PT. Hay que limpiarlo. Bueno, aquí ya procedimos a limpiar el filtro. Este pequeño filtro PT. Lo limpiamos con un poco de gasolina. Y lo soplamos con una presión de aire bastante fuerte. Ahora vamos a poner nuevamente todo en su lugar. El resorte. El resorte nuevamente. Ojo. Hay que tener cuidado con estos anillos en cobre. Uno va... Inmediatamente sale... ...del filtro. Y el otro anillo de cobre va aquí en este racor. Ahí observamos el anillo de cobre ya puesto. Y colocamos la cabeza. Ya colocamos la cabeza del racor. La cabeza de la bomba. Vamos a ajustarla fuertemente. Y por último, por precaución, sacamos el aire que haya quedado en el sistema. Aquí mediante el bombín. Ya hemos sacado o drenado el aire del sistema mediante el bombín. Y con esto concluimos o acabamos el proceso de limpieza del filtro PT. Espero les haya servido. Nos vemos en un próximo video. Todo sobre la Kia Previo 3.0 Turbo. Saludos amigos. Chao.